El son de la serenata Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con sol, estrella, sin luna, mucho te voy a querer Con sol, estrella, sin luna, mucho te voy a querer Como de costumbre yo me encargo de la de la derecha Hecha, digo hecho Te quiero, te quiero tanto y me gustas mucho más Espero que tú decidas para ya podernos casar Arenas tiene el desierto, mucha agüita tiene el mar Pero el amor que te tengo nunca se podrá acabar Pero el amor que te tengo nunca se podrá acabar 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 Antes del efecto Nunca se podrá Shakespeare Gracias por ver el video.